¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Arena of Valor. Vamos a echar un 5 contra 5 normal y vamos a ver qué nos dejan piquear. A ver, a ver. Se cogen a de carry. Butterfly con botas. Butterfly con botas. Interesante. Otro a de carry más. ¿Cómo no? Omega. Faltaría mago. ¿Y si vamos a Ignis? ¿Entonces qué falta? Sub por otra vez, tío. Falta un top laner. Vamos con Arthur. Con Arthur, el noob champ. Bueno, pues empezamos con algo de daño. Con la segunda y para arriba. Y esa butterfly que efectivamente parece que va a ir jungla. Joker que no sé qué está haciendo. Grack que no sé qué está haciendo. Joker bot. Joker. And. Grack. Bot. Ah, que el Joker viene a robar jungla. Grack se va a mid. Madre mía, gente. Mirad. Mirad lo que tiene uno que aguantar. Nosotros. Arthur contra Arthur. ¿Qué corres ahora, eh? Es mejor subirse al principio el segundo talento. Mete más, eh. A ver, Arthur. Déjate ver. Joker, no te dejes ver tan easy, tío. Flipante. Ah, que ni siquiera vienes aquí a gankear. Que lo que vienes es a quedarte. En serio. Pues vale, esto no va a ir muy bien. Mira, mira, mira abajo cómo se están dando, eh. A ver quién se lleva la primera sangre. Ahí está. Vale, Joker. Bueno, pues no lo ves. No sé si ese cohete le dio. Uy, la Bayol es como te va a boquear. No tiene maná, eh. Tío, ¿de verdad? ¿Abajo han matado a dos? ¿Se han automatado? Se han matado a la vez. Toma el cohete. Qué pena que no tenga la ulti. Si no, esa iba a caer. Quedaba a gusto. Voy a ir a pillar a esta vida. No, los MS. Mirad, mirad, gente. Es que... No puede ser esto. No corras ahora. Cobarde. Bayol se ha ido a base, seguro. Joker, mira cómo le va boqueando. Muy bien. Por favor, que no me dé mucho lag. Van los servidores, gente. Mira, 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 mira. Fatal desde que metieron la última actualización. Pero fatal, eh. Y no es que esté diciendo yo que vayan mal los servidores. Es que le pasa a mucha gente. ¿Qué haces, tío? Con tu vida. Ahí, gasta, gasta. ¡Corre, Forrest! No le mata de milagro. No es muy bueno ese Arthur, eh. Y mira que no hay que tener mucha destreza para jugar con Arthur. Por abajo parece que van a tirar la torre. Violet está en mí. Si Arthur sigue aquí, pues... No sé, se ha ido. Lógico y normal que se fuera. Vale, tiramos hacia atrás. Vamos a hacernos el manto de Ra, eh. Lo primero. Bueno. Ojo que lanza ulti y todo. Pero... Pero si llevas las de ganar. Que tienen más vida que yo. ¿Por qué te vas? Aparte, ¿qué llevas comprado? Llevas a armadura. Me ha parecido ver a alguien por aquí. O ha sido solo cosa mía. Acompañe ese minion. Ahí estás. Vamos, no corras. Vale, también tiro curación. Esto va a ser una pelea muy tonta de cabezotas. Estos dos... Entre dos Arthur. Vale. Vamos a seguir dándole caña al pajarito. Me podría haber metido a la torre, sí, pero es que esos minion aguantan muy poco. Míralo, ahí está. Vendrá full de vida. Voy a hacerme el pajarito rápido. Y voy a ver si está aquí... No. Me ha cogido hace demasiado poco. Tenemos el manto de Ra, eh. Lo próximo son las botas de titán. Él ya tiene ulti. Y ahora mismo más vida que yo. Pero no veo que tenga muchas narices. Va a meterse aquí. ¿Quién hay abajo, tío? Ahí peleándose. Se ha metido en medio de todos el tío. Voy a aprovechar y voy a pusear aquí a saco, eh. A ver si viene en subminion y lo limpio aquí ya. Y lo matan. Pobrecito. Bueno, lógicamente si dejas a Gildur solo te tira a la torre como le da la gana. Vamos con esto. Anda, mira. Esto me lo voy a llevar. Esta torre cae, eh. Perfecto. Ahora nos podemos mover un poco de aquí y vamos hacia mí. Oye, ¿será que nosotros podremos hacernos este pajarito? Y sí. Bueno, nos cuesta un poco. En cuanto se nos vaya la segunda, nos va a costar un poco bajarlo. El manto de Ra, la verdad, es que se nota bastante. Perfecto. Nos va a venir muy bien esto. Arriba está el tipo que esté puseando. No puedo irme. Este se ha empeñado en tirarme la torre, eh. ¿Qué lleva ya comprado? ¿Lo mismo todavía? Oh, se hicieron dragón, tío. Hay que meterse aquí. Podría perseguirle y matarle, sí, pero no quiero perder torre. Así que no... No voy a perseguirle y matarle. Lo próximo que me voy a hacer va a ser la capelada. ¡Tío! ¿Que te pires de aquí? ¿Pesado? Es pesado, eh. Míralo. Ahí está otra vez. Que te pires. Eso, tú tira la ulti. Ahora corres. Qué pesado el tipo este. Vale, por mí van bien. Así que vamos a ir a echar una mano, que igual no van tan... Vale, sí, 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 sí. Vamos a ir a echar una mano aquí. Ha bajado, además, nuestro compañero también. Nuestro compañero Arthur, quiero decir. Un enemigo ha sido derretido. ¿Te vas a meter? Tu peli tira para atrás. Deja la torre, deja la torre, cabezón. Deja la torre. Y la deja cuando le da la gana, eh. Me voy a ir a base. No, voy a ir a defender abajo. Yo creo que puedo llegar rápido. Va a talcini y no glue. Buah, ni idea, tío. De lo que me habrá dicho. No sé de qué se está quejando ese Grack. Estos van muy lanzados, eh. Hola, Joker, Joker, Joker. ¡Oh! Se ha quedado pillado en el sitio el Joker. ¿Yoket? ¿Hay alguien que se llame así o quería poner Joker? Creo que quería poner... ¿Por qué quiere reportar al Joker? Ah, Violet, Violet, Violet. Ojo, ¿dónde está... Está muerta. Bueno, en cuanto empieza aquí la compañera a saltar... Ya sabéis que es un espectáculo de muertes. Voy a hacerme... Este de aquí. Me gusta a mí este de aquí. Se están pegando en medio, pero van bastante bien. Y yo aquí, farmeando tranquilamente en vez de estar aquí ayudando, ¿sabes? Pero es que van demasiado a saco. Y al final, van a pillar. Y ese, ¿qué tal? Sí, nos vamos a juntar ahí para que no peguen a todos. Tira, 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 tira. Bueno. Bueno, que me llevo una doble aquí en un filo. Como el que no quiera la cosa. Cuento la curación. Lo persigo, le persigo, le persigo. Vale, ya no persigo más. Vamos al dragón. Y el Joker vai se mete de nuevo ahí, tío. Pero es que está tonto. Es que estás tonto. Ah, me ve y sale corriendo. Vamos, Joker, ayúdame. Que no se ha reseteado. Hola, equipo. Por favor. No, si al final me haré el dragón yo solo y todo. Nos vamos a hacer medallón. Vale, me parece bien. Sí, vamos directos a por el medallón. Atentos a esa ulti. Vale, pero estás recibiendo daño, eh. Mira quién hay aquí. ¿Se metió Violeta ahí? Flipante. Nos los hemos llevado ahí prácticamente a todos. A ver, no voy muy fino de... Cuidado con el pokeo de este tipo. Ahí, buen minión. Gracias por acercármelo. Porque me daba pereza ir a por él. Bueno, menos mal. En cuanto a puntería... Vale, por hablar. Uy, uy, le ha tirado la ulti y todo ahí. Eh, voy arriba. Y ahora voy a pillarme el minión este. Vale. ¡Adiós! No me di cuenta. Que el Joker estaba ahí. De todas maneras no voy muy fino de vida. Por eso quiero... Hacerme este minión. A ver qué le pasa. Que el Joker ha muerto y ahora será culpa mía, ¿verdad? Ya verás. Si se ponen todos juntos... Salta. No, no quiero morir. Me pilló Raz. Estaba claro. Tendríamos que morir por lo menos una vez. Bueno, pues se han cargado todo el equipo entero. Es que es lo que pasa cuando vas tan a saco, tío. Vamos a centrarnos un poco. ¿Y se quieren rendir? Le he dado a rechazar por reflejo, tío. O sea, nos matan una vez y se quieren rendir. Flipo. ¿Quién? Apuesto a que es ese crack, eh. No sé por qué me da que es ese crack. Pero vamos, que por una muerte te quieras rendir, tío. Si está yendo está arriba, voy a dejarle que vaya a ella. Ahora se hicieron dragón. A ver cómo vamos. Nos queda poco. ¿Qué, qué, qué, qué están haciendo ahí en medio, tío? Vale, 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 vale. La verdad es que la pobre Bajole va un poco a saco, eh. Tú. ¡No! Claro, si es que... Te has atalondrado. Vamos a hacernos esto ahora. A no ser que finicemos aquí ya, eh. Que podríamos. La verdad es que podríamos, eh. Espera, ¿por qué me tiene que focusear a mí esto? Déjame tirar la ulti, déjame tirar la ulti. ¡Bush! La ha tirado, eh. Bueno, ojo, ojo. Que se viene a la penta del tipo este. Salir, salir. Hay que saber cuándo retirarse. Por Dios, tirar para atrás. Esta gente no sabe cuándo retirarse, ¿no? Mira, por quedarme a intentar ayudar, tío. ¿Qué no vas, tío? Eso significará noob. Pero bueno. Lo dice este, ¿sabes? El... El... Ignis. Que es el que está primero. Con el mago y el primero. Pink, ding, white. Luz, ¿qué hemos perdido a nosotros? Lo dudo, tío. No sé qué está hablando el pavo este. ¿Hacia quién están hablando? Creo que están hablando de... De Grag. Creo que están hablando del pobre Grag. Bueno, pobre, a ver. No tiene mucha maña con él, pero... Tampoco lo está haciendo mal del todo, creo yo. Bueno, en verdad me quitó a Raz ahí de delante cuando estaba yo con mi segunda. E hizo que... Que perdiera mucho daño ese Raz de... De mi segunda habilidad, pero bueno. ¿Qué hacen arriba? ¿Van a querer hacer masacra? ¿Van a querer? Van a querer. Van a querer. Ah, no, que lo inició, Grag. Madre mía. Pero cae rápido, en realidad. En realidad cae rapidito. Bueno, dragón por masacrador. Y si vamos por aquí... No, 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 BF. ¿Por qué no seguimos pusheando? Tenemos masacradores que atacar. A ver, si tiene la ulti la tirará para intentar salir de aquí. Cosa que no va a conseguir. Vamos. Vamos a entrarle fuerte, tío. Te has pasado de listo, tío. Voy a meter la curación. No tenemos minion. ¡Qué bueno! ¿Veis? Se están metiendo con el pobre Grag que ha metido un buen gancho ahí. A ver, si vienen... Cuidado, eh. A Gildur les hace mucho daño. Ay, se pensó ahí que habría pillado. Vamos, vamos, a saco. A saco, al núcleo, al núcleo. Vamos al núcleo. Fuera, de aquí. Perranga, no. Vale, ahora tengo que salir yo. Tengo que salir yo. Tengo que salir yo. Vale, no me está pegando el núcleo. Seguimos al núcleo. Nos matarán a todos, eh. ¡No! Bien, bien, pilló ahí. Vamos, Joker. Al tanque no, al tanque no, Joker. Al tanque no. Joker a Raz, por Dios. Se quedan pegándole al tanque, tío. Raz va a salir a full de vida. Si la mata, no me lo creo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Madre mía, tío. Decir que si todo el equipo hubiera focuseado al núcleo, habríamos ganado, tío. Pero han ido a buscar kills. Y ahí no. Hay que focusear al núcleo y habríamos ganado. Y si puseamos arriba, porque van a seguir queriendo entrar por medio a saco. Yo creo que voy a ir hacia arriba, ¿sabes? A pusear. Y ahora que tenemos esa línea bastante bien. Si hacen dragón, nos queda solo un objeto, que es este de aquí. Que vamos a tener que acumular prácticamente los 1700 para comprarlo. Vale, está Raz aquí. Y este. Parte buena. Raz nos apartó de la ulti. Parte mala. Violet me dejó tirado. Lo viste y ni se metió, tío. Está llegando todo el equipo. Y la Violet hizo tiruru. Y vino por aquí. Y hizo uuuh. Y se fue para acá, tío. Me han venido todos. Pero es que hay que pusear otras líneas, tío. Si no, no vamos a ningún lado. Bueno, 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 bueno. El daño que mete ese Raz. Y aquí la peña sigue focuseando a... Pero, por favor, pero, por favor. Y la peña sigue haciéndole focus a Arthur. ¿Qué hace? A ver, si decimos please. Don't focus. Arthur. Igual la peña lo entiende, ¿vale? No, si le darán la vuelta a esto y todo. Si le darán la vuelta a esto y todo, ¿eh? Tienen que defender Mid. Tienen que... Se están baqueando. Se están baqueando, sí. Se están baqueando para defender Mid. A ver. Sabunaga, Sabunaga. Sí, claro, Sabunaga. La verdad que sí. Por aquí ha estado Raz puseando. El Ignis, tío. Tío, es que no es normal el daño que me están metiendo. Oh, un pobre AFK. Se le cayó la conexión. Abusemos de él. Pero juntaros, tío. Es que somos uno más y se van separando. Tú, ven para acá. Mira, mira. El daño, ese daño, es que es de Raz. Que no es normal el daño que me mete Raz, tío. Que llevo el medallón de Troya y demás. Venga, vamos, sale. Más defensa mágica aún. Buah. Uy, se le fue la... Se le fue la ulti al Minion. Vamos, 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 vamos. Dale, Joker, dale. Madre, 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 madre. Iros, es que no veis la vida que tenéis. Pues es que, tío, es que esta gente es flipante. Por favor, tío. Mirad esto. Butterfly, no te vayas. Mira, a mí me da lo que te digo, tío. Que me voy. Que me voy, tío. Corre más. Eso lo ha hecho por tocar las narices, en verdad, eh. Me voy a ir, tío, porque es que, es que... Como le di en la vuelta a esto, tío. A ver si, si... Pueden ir maldita mente juntos, tío. A ver cómo vamos. Es que... Quizás el patrón de Gaia. A ver si pudiéramos ir juntos, tío. Que si vamos juntos, finalizamos esto. Bueno, bueno. Están en masacra, tú. Bueno, pues ahí estoy yo. El único que ataca a la de Carrey. Y luego están todos, como siempre, pegándole a Arthur. Venga. Bien. Ahora que habéis matado a Arthur, podemos seguir pegándole al resto, ¿verdad? Genial. Genial. Muy bien. Esta peña, tío. Y los focus. Pero no la vayas a mí, el Joker. Si eso se va a usar solo, hombre. Uy, 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 sí. Llevo a poder tirar la ulti. Quédate por atrás, Ignis. Quédate por atrás, Ignis. Vale. ¿Será que aquí podemos terminar de una vez por todas, tío? Ese Raz nos va a fastidiar bastante, ¿eh? Nos va a fastidiar mucho. Y nos mete una burrada de daño. Al núcleo. Al núcleo. Al núcleo. Al núcleo. Uf. ¿Estaba yo solo pegándole al núcleo? Con los minions. Flipante esta peña, tío. El Joker. Que tenía nada de vida y se quedaba ahí y se lleva el MVP. Flipante, ¿no? Y nosotros habremos sido el que menos puntuación tengamos y todo. No. El tercero. Pero bueno, que... Buah. Buah, chaval. Buah, chaval. No podemos reportar a Zefis. Porque no ha salido que se quedara FK. Simplemente se ve que le pegó un lagazo o algo así. Como me pegó a mí antes también. Pero bueno. 9-4-18 con Arthur. En cuanto a daño... Eh... A ver. Tenemos más daño que Butterfly. Flipante, ¿eh? Y más que Ignis. Y bueno, casi casi pillamos al Joker también en cuanto a daño. Y en cuanto a daño absorbido, pues los segundos, como debe de ser. Estando crack ahí. Vale, pues... Muy bien. Pues hasta aquí esto, gente. Hasta aquí esta partida de 21 minutos. Que ha sido más larga y que parecía que al final nos daban la vuelta. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis suscribiros para no perderos ninguno más. Podéis dejar un pedazo de like. Y podéis comentarme qué os ha parecido esta partida. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. Un saludo y adiós.